¿En qué estás pensando? En nada. En lo que estarás pensando, ¿no? No. ¿Qué pasa? ¿Que no me lo quieres decir? ¿En qué? Pues en lo que estás pensando. ¿Que no estoy pensando en nada? Joder. Estoy ahorita de los discapacitados emocionales, ¿eh? ¿Quieres saber de lo que pensaba? Claro que sí. En nosotros. Muchas gracias, José. Ha sido de mucha ayuda. Hay muchos bancos. ¿Muchos bancos? ¿Pero tú? ¿Pero tú en qué mundo vives? Pero tú has visto cómo mirabas. Estaba riendo de mí. No se estaba riendo de ti. No se estaba riendo de nadie. Estaba haciendo su trabajo. Punto. Pues no me gusta su trabajo. Que se meta su miedo a trabajo por el culo. ¿Qué era eso? ¿Un juicio? Pues sí, José. Sí, un juicio. Funciona así. ¿Yo qué quieres que le haga? Si les gustas, te dan el dinero. Y si no, pues no. Que no te gusta, te jodes. Pero es lo que hay. No, te jodes no. Se joden ellos. A mí no me juzgan a nadie. Ni por un millón ni por doce. No me gusta su dinero. No lo quiero. Perdona, pero es que era yo la que estaba pidiendo un crédito. Déjame decidir a mí si me gusta o no me gusta su dinero. Ah, claro. Que yo no soy el sujeto activo. Clipollas que si acaso sirve para que se rían de él en su puta cara. Tenía que haber ido sola. Ah, claro, cojonudo. Tú sola. Todo. Tú solita. Tú trabajas, tú pides los créditos y yo qué. ¿Qué cojones pinto yo aquí? Joder, José, lo sabía. Sabía que iba a pasar esto desde que he visto el vaso de whisky encima de la mesa. Tú es que eres muy lista. Lo sabes todo. Lo que ha pasado, lo que iba a pasar, todo. Es tan lista que no sé qué cojones hacer llenando la tarta tú. Eso es más de lo que tú puedes decir. Ana. Joder, José. Lo único que tenías que hacer era callarte. Solo eso. Tan difícil era. No podías tragarte tu orgullo por una vez. Vamos a ir a otro. ¿A otro a qué? Hombre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tanto tiempo. Sí. ¿Cómo te va? Pues bien, no me quejo. ¿Sigues saliendo con...? No, no, no. Que vaya... Lo dejamos hacer mucho. ¿Y tú? ¿Cómo te va con...? Lo dejamos. Buenos días. Hola, buenas. Quería hacer una solicitud de trabajo. Eh, muy bien. Pero ya sabéis que aquí ofrecemos solamente trabajo temporal, sin contrato fijo. Sí, eso no importa. Quieres encontrarlo prontito. Vale. Vamos a ver. Bueno, pues... Parece que aquí tengo una oferta interesante. Mire, sería de secretaria en esta misma empresa. ¿De verdad? Pues estupendo. ¿Cuándo empiezo? Pues ahora mismo, ¿no? ¿Para qué esperar más? Sí, sí, claro. ¿Cuánto antes mejor? Bien. Me firmo este contrato. Aquí abajo. Y otro abajo. ¿Qué tiene? Eso es. Muy bien. Perfecto. Eh, no le importaría sacarme un cortado de la máquina, por favor. Eso es claro. ¿Qué tiene? Cuidado que es como un poquito. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Vamos a ver. Ahora si no le importa, me firma la minaccia. ¿Esto qué es? ¿Mi seguridad social? Eh, no. Tu finito. ¿Y qué? Pero eso todavía no ha empezado. Bueno, ya le dije que el trabajo era temporal. Y es una pena, ¿eh? Porque me han cortado buenísimo. Pero de momento no tenemos nada mal, lo siento. Pues bueno. ¿Cuánto me corresponde por el cortado? Pues, vamos a ver. Me pillas con 50 céntimos. Pues teniendo en cuenta que la máquina me ha pedido un euro, pues he perdido 50 céntimos. Bueno, no está mal. Peor sueldo se dan por ahí. Y de verdad que no tendréis nada más para mí. Bueno, pues no sé, si te pasas a las 8, necesito a alguien para que me apague el Windows. Sí. Vale. Vale. Me has decepcionado. No sé, la que ameniza tus momentos aburridos. Pero, tío, o sea, cuando empezamos todo era, me he dado cuenta que eres un egoísta. Y que, la verdad es que no sé qué hago contigo, tío. He perdido el tiempo. Me has jodido. Pero te voy a joder yo a ti, ¿sabes? Porque creo que te vas a quedar solo como sigas así. Pero es... No tengo palabras. Es que ni siquiera quiero insultarte, tío. Hay un día, ya verás, que es la hostia. Ese día, todo es bueno. Ves a la gente que quieres ver, comes la comida que más te gusta. Y todo lo que te pase ese día, es lo que tú quieres que pase. Si pones la radio, la música que suena es tu canción favorita. O sea, si vas a la tele ese día, por ejemplo, a un concurso, lo ganas todo. El dinero, los viajes, todo. Fíjate bien lo que te digo, todo. Y pasa solo una vez en la vida. Pero eso hay que estar muy atentas. No sea que se te pase. Esto es como un desvío. Como cuando vas por la carretera y hay un desvío hacia otro sitio. Pero a lo mejor tú vas hablando por el móvil o estás discutiendo o pensando en lo que sea y se te pasa y te jodiste. Porque ya no puedes volver atrás. Pues ese día es lo mismo. Un desvío. Y es muy importante porque puedes elegir por dónde va a seguir todo. Si por ese camino que es nuevo o no. Y por eso hay que estar muy atentas. Muy atentas porque hay muy pocas cosas buenas. Y si encima se te pasan porque estás hablando por el móvil o discutiendo, pensando en lo que sea, sería una mierda. Sería una mierda completa. ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Tus ojos. ¿Has estado con muchas? No. ¿Cuántas? No sé. Claro que no sabes. ¿Qué se suele? A veces. Bueno. Ya. Bueno. Luego.